Nuevo estado de los agentes, señores, ha salido hoy mismo y nos habla del desarrollo de los agentes, así que vamos a hacerlo y vamos a comentar a ver qué hay. Dice, hola a todos y todas, ahora que 2021 se nos está acabando y nos hemos enterado, quería aprovechar para ofreceros una actualización más con adelantos de lo que nos espera el año que viene. Pero antes de nada, aprovecho para dar las gracias a todos los que habéis jugado a Paranon a lo largo de este año. Ha sido una experiencia increíble, mucho mejor de lo que nunca imaginamos, desde el arte de los fans y el cosplay hasta los memes y las jugadas de infarto. Ha sido un año de locos. Esperamos que fuera así, pero nuestras ilusiones a hacerse realidad ha sido una locura. Nos encanta meternos en parte y a reventar con todos vosotros. Se trata de una oportunidad única y nos morimos de ganas de aprovechar para crear un montón de contenido guay el año que viene. Resumen del año de los agentes. Vale, empezamos. Planteaos lo siguiente. Una hora después de que lancemos un agente, ya lo habéis jugado durante más tiempo de total que nosotros durante meses y meses de pruebas internas. Y esto es cierto, tío. Esto es literalmente cierto, porque la hora acumulada de miles y miles y miles de jugadores, pues al final en dos horas son miles y miles de horas, ¿sabes? Jorush abrió paso hasta vuestras partidas si a ojos de algún de vosotros no llega hasta la altura. A ver, a ojos de algún de nosotros, Riot, no. Ya Riot, o sea, no me toque las narices porque no es que es a ojo de algún de vosotros. No, está a la altura. Es un hecho, es una realidad. No es algo subjetivo, no es algo perceptible. Vale, si queréis entrar a otros planes que tenemos para él, pasad por este artículo. Ya os lo comenté lo que le iban a hacer, ¿vale? Va a tener un fake TP, el TP va a ir más rápido. Ahora los pasos va a ser un holograma que cuando... Que aparenta ser Yoru, que cuando explota lo revienta, etcétera, etcétera. ¿Vale? La capacidad para controlar el mapa de Astra se aprovechó al máximo de las partidas de equipos coordinados. ¿Vale? Es decir, la capacidad de controlar... ¿Ves? Aquí creo que ya entuyo que Astra se han dado cuenta que está fuerte. Que ellos suprimían a todos los que se cruzaron en su camino, mientras que los cambios de la economía de versión 3.2 revolucionaron a los agentes. Objetos y habilidades que se jugaban de forma generalizada. Está claro que los cambios de la economía, a mí pareció que fueron lo correcto. No sé qué pensáis vosotros, ponedme también en los comentarios, pero yo creo que fue bastante acertado. Viper le dio la vuelta al meta en varias ocasiones y se hizo hueco en la plantilla de mapas como Xbox y Briggs. A ver, le dio vuelta al meta una vez, que es cuando la dejaste y rota. El resto, pues, lo han introducido, que es lo lógico, lo que se espera de todos los agentes. Ahora mismo, Briggs está sacándole partido al Fracture. Muy bien. Briggs está fuertísimo al Fracture. A ver qué dicen del Chamber. Chamber llegó a tiempo para despedir el año y defender zonas de bomba con una precisión increíble. Defender y atacarlas, ¿eh? Riot. Hemos visto a muchos jugadores con estilos de juego distintos apostar por él y tener éxito. Esto es verdad. Chamber permite mucha variedad de estilos. Por ejemplo, yo lo juego muy agresivo, pero se puede jugar muy strongholder, mucho más safe de lo que lo juego yo. Ahora mismo está abriéndose un hueco permanente de la plantilla y ahí nos morimos de ganas de ver cómo evoluciona y revoluciona la escena profesional a lo largo del año que viene. Yo también estoy de acuerdo. No paréis de adaptarlos de formas ocurrentes y es lo que hace que Barón siga en constante evolución. Qué ganas de enseñarnos lo que tenemos preparado para el 2022. Y ya que hablamos del tema, empiezan a contar cosas. Sabemos que de la versión 3.0 hemos realizado menos cambios de lo habitual en lo que respecta al equilibrio de los agentes a lo largo de este episodio. Y queremos cambiar eso de cara a 2022. En 2021 nos hemos pasado mucho tiempo examinando cómo trabajábamos, reestructurando parte del equipo y sus prioridades y dando la bienvenida a nuevas incorporaciones. También yo creo que esto ha sido en parte porque se venía la Champions, lo que os conté, y no tenía mucho sentido que se empezaran a cambiar el meta. ¿Qué tiene que ver todo esto con vosotros? A lo largo del 2022 veréis que nos centramos más en equilibrar los agentes. Implementaremos actualizaciones para varios agentes durante los primeros seis meses del año y nos concentraremos en lidiar con los problemas de equilibrio que vayan surgiendo más rápido que en 2021. Esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno. Cuando concretemos el cambio de estableciones, lo compartiremos con vosotros antes de lanzarlas. Así que ya sí, a mantenerse alerta. Es decir, que este 2022 va a darle mucha más fuerza a reequilibrar agentes, lo cual lo veo bien. Y nos hablan sobre el próximo agente. No sé si ya podemos considerarlo una tradición, pero lo que tengo muy claro es que muchos de vosotros bajáis directamente al final del artículo para ver qué depara el futuro. Con un poco de suerte, todos nosotros empezamos el año con energías renovadas para enfrentaros a nuevos retos. Para comenzar el nuevo año por todo lo alto, os traremos un agente al que nadie será capaz de seguirle el ritmo y que se lanzará al combate a la velocidad del rayo. Con lo dicho, este es un agente que va a ser, si Jet es la chica del viento, yo entiendo que esta será la chica del rayo, ¿no? Porque tiene pinta de ser una chica o una tía, ¿no? Antes de que llegue esto, vamos a tomarnos el descanso en avión habitual para recargar las pilas y prepararnos para el año que viene. Maramin Salamat. ¿Tiene pinta de que yo creo que va a tener dinámica rollo Jet de movilidad? También os digo una cosa. No sé por qué, no debería ser duelista, pero creo que va a ser duelista, tíos. Espero equivocarme, pero creo que va a ser duelista. Seis duelistas ya en el juego, bro. Es la subclase, sí, es filipina y creo que va a ser duelista. Creo que va a ser la rival de Jet. La verdad es que mola. El civilizador también puede, pero ¿os imagináis un personaje que dice que se va a mover a la velocidad del rayo? Pero, tío, no tiene sentido que sea un personaje que se lanza a la velocidad del rayo y que sea iniciador, ¿no? No lo veo, porque aún no se sabe nada confirmado. Puede que sea dos cosas, ¿vale? Es que la cuestión es que a día de hoy tenemos dos clases que descongestionan los bottleneck. Una es Jet y otra es Reina. Jet es la excelencia. Perdón, Reina no, Raze. Jet lo hace por excelencia, pero Raze también lo hace bastante bien, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Esa función no es característica de todos los duelistas. Solo lo hace Jet y solo hace Raze. Y Reina se hace la kill, ¿vale? Pero para mí son dos. Entonces, para mí, tal como me presentan por movilidad y tal, en principio me hace pensar que es duelista. Porque la movilidad es muy buena para los kills, ¿vale? Y para buscar duelos, que es la definición de duelista. Pero puede ser, puede ser que sea un iniciador, porque los iniciadores, recordad que es la subclase, que lo que hace es iniciar el execute, ¿vale? La ejecución en el site. Entonces, a lo mejor es iniciador porque los execute va a hacer un movimiento como avanzar al site para descongestionar los bottleneck. Que luego no buscará duelos, pero solo servía para esa fase de generar espacio. Entonces, inicia el execute porque genera espacio para el resto del equipo. Entonces, va a ser como el primer iniciador híbrido de duelista, ¿no? Podría ser algo así, porque si no, yo diría que es duelista. No sé qué pensáis vosotros. Ponedme en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo cuando sepamos más información sobre nueva gente.